No hay condiciones para una declaratoria. Primero porque nosotros los ministros no podemos declarar emergencia. Esa la declara la Asamblea Legislativa. Los ministros lo que podíamos era hacer una recomendación a nuestro gobierno para que nuestros presidentes, después de escuchar a las comisiones nacionales de protección civil, le presentan y él lleva a la Asamblea Legislativa para que se decreten la... Entonces hasta de eso se hace un manejo que no es transparente a la sociedad.